¡Sigue, sigue, sigue el sabor con las misioneras del amor! ¡Sapatitos, zapatitos! ¡Hey, hey, hey! Será imposible que nos separemos porque nos amamos con todo el corazón Y los amigos que me enamoraron, ahora yo por ti te cuido y lucharé Yo lucharé por ti, yo sentiré por ti, porque eres para mí, mi único y gran amor Yo lucharé por ti, yo sentiré por ti, porque eres para mí, mi único y gran amor ¡Y eso fue el besito! ¡Eso fue el besito! ¡Llego de ella! ¡Hey, hey! ¡Llego de ella! ¡Hey, hey! ¡Llego de ella! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Ven a ir por ti! Yo lucharé por ti, yo sentiré por ti, que nos separemos porque nos amamos con todo el corazón Tus lindos ojitos que me enamoraron, ahora yo por ti te cuido y lucharé Yo lucharé por ti, yo sentiré por ti, porque eres para mí, mi único y gran amor Yo lucharé por ti, yo sentiré por ti, mi único y gran amor Yo lucharé por ti, yo sentiré por ti, porque eres para mí, mi único y gran amor Yo lucharé por ti, yo sentiré por ti, yo sentiré por ti, porque eres para mí, mi único y gran amor ¡Eso! Ellas son las visioneras del amor ¡Llego de ella! ¡Hey, hey! ¡Llego de ella! ¡Hey, hey! ¡Llego de ella! ¡Hey, hey, hey! Y un cariño para la mesa del fondo ¡Hey!